Hola, bienvenido a Cocina en Vivo de Julia y Avery. Hoy vamos a hacer la pizza barbacoa. Primero, busque todos los ingredientes. Usted entiende la harina, sol, levadura, agua, el aceite de oliva y azúcar. Usted también necesitará de pollo, salsa de barbacoa, queso y cebollo para las coberturas. Ahora apague el horno a 350. Tome la harina y hacer un montón. Ponga un agujero en el medio. Ponga la levadura. Ponga un poco de agua y azúcar en el medio. Esperar. Ponga la levadura para dissolver el azúcar. Puede empezar a mezclar la harina despacio y seguir añadiendo el resto del agua hasta obtener una masa suave y agradable. Enmarla la mesa en el aceite de oliva y sal hasta que cuero complemente cubierto. Ponga un agujero. Seguro 11 torres durante 30 minutos. Forma la masa en circulo plano. Salsa, queso, pollo y cebolla. Pongolo N. El Orno y Esperar Viente Menutos. Tiré hacia la friera. Buen provecho!